muy buenas chavales qué tal cómo estamos en este vídeo vamos a tratar bueno mientras hablamos voy a tenemos una partida de paso en el tiempo la marmorra de draenor quería hablaros de lo que son los tier list tier list de los de las clases que más pegan en dps y tal que debes de minear ya tienes que mainear para de cara al parche 10.1 en la temporada 2 que va a salir en poquito tiempo y nada mi opinión la siguiente yo creo que este es el mejor consejo que alguien os puede dar cuál es este consejo muchos hablan de mira tienes que llevar esta clase porque es la más fuerte porque pega pega más hace tanto daño esos son gilipolleces lo siento mucho bueno haber dicho hay dos tipos de respuestas que yo puedo daros primera o vosotros queréis disfrutar del juego pues entonces la clase que tenéis que elegir en el parche 10.1 es la clase que más os guste sin importar el daño que haga porque muchas veces cuando hablamos de que hace una clase hace poco daño es porque no lo no tenemos puestas las estadísticas correctas no hacemos bien la rotación no falta equipo etcétera etcétera entonces porque digo esto porque cuando salió el dragonfly en el primer parche y tal todo el mundo decía los tier list que hacían no los los prologes que ser todos los youtubers siempre ponían al cazador supervivencia en lo más bajo vale en lo más en lo más bajo de la lista como que no hacía daño era básicamente era un mojón vale lo ponían como si fuera un mojón no servía de nada era un pisapapeles pero a mí me daba igual yo al principio jugué cazador bestia porque me encanta el cazador de los tres cazadores el bestia el supervencia son los que más me gusta por el estilo de juego que tienen así que verdad que cazador bestia pues yo ya lo he criticado ya lo he criticado mucho porque es demasiado simple no cuando voy a casa la verdad no sientes que eres un cazador bestia es muy aburrido a mí lo que más me gusta el cazador bestia hostias mierda llamo a los bichos de lo que me gusta de cazador bestia es que complicado pelea y habla es que por llevar a utilizar el arco y llevar las dos pets vale lo más guapo que hay y lo que me gusta de cazar supervivencia y la movilidad que tiene las habilidades ojalá llevar más ojalá pudiera alcanzar su experiencia llevar más mascotas exóticas no y que puedes utilizar pues armas de dos manos estaría guapo que el cazador pudiera utilizar armas de una mano también sabe estaría chulo la verdad sería muy guay no sé por qué no se puede no sé no le veo la razón por la que no podamos hacerlo pero bueno en cuestión la cosa es no voy a reír no voy a liar mucho y eso y siempre decían que eso que alcanzó supervivencia era muy debilidad y yo lo jugaba de hecho y yo tengo una guía hecha de la rotación es una guía completita de cazador supervivencia y a la gente pues le gustó mucho le gustó mucho porque realmente hace bastante daño donde hecho es bueno esto es esto no es una mítica plus por supuesto pero no es una mítica plus por supuesto pero bueno aún así hago bastante daño a la hora no estoy haciendo mucho 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 daño porque es que este amor ni siquiera me gusta no estoy haciendo mucho daño porque estoy hablando y tal no estoy concentrado pero no es que hace hace un buen daño yo he hecho van mítica plus he hecho bandas y sinceramente no sé no no tengo ninguna queja obviamente tampoco es para para qué para bajarle daño porque a lo que quiere enerfear un poco al cazador supervencia tampoco hasta ese punto pero oye no no está mal entonces si yo hubiera hecho caso a los tier list como lo hacen como mucha gente le hace caso pues yo tendría que estar jugando con paladín con de h yo qué sé con las clases que suele picarse coge todo el mundo no de hecho ahora si os dais cuenta en arenas y tal o en el campo de batalla apenas hay pícaros ya mira que antes había un montón pero un montón de pícaros ahora no hay prácticamente ninguno porque porque uno no sé la verdad es que no porque no hay dicen que al parecer ahora hace poco daño y la gente se lleva a llevar por eso pero si en cambio si os pero en cambio si sois muy competitivos de hecho esto tiene que haberlo dicho al principio y soy persona muy competitiva que quiere hacer mucho daño subir no sé pues entonces si elegir por lo que más más pega entre comillas y lo que más os recomienda de los tier list y tal pero ya os digo que no os deje llevar por eso al final cabo se trata de disfrutar del juego si te gusta cazador supervencia aunque realmente hiciera poco daño yo seguiría jugando cazador supervencia porque es lo que me gusta está muy chulo tío está muy guay la movilidad que tienes y tal sí que verdad que hay que hacerle algunos cambios y tal pero bueno ahora sí también también me gusta mucho y eso no dejaros llevar por los comentarios de la gente ya te digo es que en los tier list de alcanzar supervencia por ejemplo de lo ponían como el peor la peor clase para jugar en daño y tal pero yo desde siempre de que empezado dragonfly lo jugué y tal y la verdad que hacen bastante daño y si alguien no no le saca no le saca tanto daño pues ya que sé que aprenda a mejorar a que se mire unas contas guía a ver qué es lo que está haciendo mal y tal y ya está pero ya ha terminado esto lo que me cuesta por ejemplo a mí del cazador lo que me cuesta a mí del cazador pues supervencia en este caso por ejemplo es las arenas lo pvp y las harinas yo las arenas es difícil con casi cualquier clase porque no es lo mismo pegar a un bicho a un boss a un npc que pegar a otro jugador que piensa como tú o no que piensa que no es muy diferente entonces para en las arenas es que son complicadas yo estaba haciendo batiburrillo creo que el batiburrillo es la forma más la mejor forma de subir para forma fácil y para por lo menos hasta 2100 se puede llegar entre comillas fácil entre comillas se puede llegar yo llegaba a 2100 con el cazador bestia y he desbloqueado hasta 1800 se bloquea lo que es el set completo por ejemplo lo que es el set de pvp de élite y luego en 2000 luego cuando llegas a 2100 desbloquear la apariencia la apariencia de la luz la ilusión de armas que os voy a enseñar pero esta es una tormenta primigenia estaba chula y la que también lo que baja es una muy buena forma de conseguir la mascota en la montura de esta vez de pvp es una muy buena forma porque su verdad muchísimos puntos muchísimo yo he desbloqueado la montura y el bloque a una completa una silla de esta monta sañosa y ahora voy por el 20 por ciento por la otra aunque ésta no me va a dar tiempo lo malo de los batiburrillo es que como te pide gaje al por cojones tienen que haber un real o un tanque en cada equipo pues eso lo que hace es ralentizar muchísimo el a los batiburrillo con por qué porque hay muy poco real y la gente no le gusta y tal no sé si cambiando opinión pondrán de dps no tengo ni idea pero bueno espero que espero que lo hagan porque es una mierda en serio tienes que esperar muchísimo pero muchísimo tiempo hasta que te salga una partida te mueres del acto por eso básicamente ese es el consejo que os doy escuchar a vuestro corazón es utilizar lo que lo que más hubo ser mi amigo siempre bueno mi amigo pero él siempre que entraba con su deca con su caballero de la muerte pegue fuerte pegue de pegue más fuerte más débil es siempre va con su deca escarcha siempre sabemos que muchas veces el profano es el que más ha pegado últimamente incluso se ha lanzado un lance y tal incluso en pvp pero él no le gusta a él no le gustaba a él le daba igual el daño que hiciera él disfrutaba jugando con su deca escarcha y ya está y yo creo que la mayoría de las personas no somos tan competitivos no y por eso si está bien los tier list en el análisis que hacen de los personajes y tal pero vamos que yo voy a seguir con mi cazador aunque el cazador lo destruyen y le quitan el daño no creo que lleguen a ese extremo pero mira es que mira hace muchísimo daño hace mucho mucho daño simplemente tienes que aprender pues hacer la rotación por cierto también también decir que tengo que hacer una guía el 2 de mayo si no recuerdo mal que era el 2 de mayo cuando sale el parche en 10.1 tengo que hacer un vídeo de los cambios y tal que se vienen pero los cambios definitivos porque hasta ahora ayer hicieron otros cambios también en diferentes personajes y tal y ahora es un poco absurdo hacer un vídeo sobre eso tengo que hacer un vídeo hablando pues eso no todos los cambios que se va a hacer y también a ver y también pues una guía otra vez de cazador supervivencia pues y también otro de cazador bestia la rotación que había que hacer porque va a cambiar el tier set por ejemplo el cazador supervivencia ahora va a ser de esta manera yo que se empieza la batalla tiramos la bomba el disparo explosivo chakra esto no lo tengo pero bueno sería tirar una bomba en este caso ponemos como la bomba azul le tiene un mordisco de mangoza para meterle la pasiva después de la bomba también metemos matar para para el tier set y nada y así sería seguimos pegando cuando tengamos una bomba otra vez bomba bomba matar es bomba matar bomba matar bomba matar básicamente se trata de eso la bomba viene venía de maravilla porque le podías poner la pasiva del tier set a varios de ellos estaba otra bomba y carnicería para aplicar la pasiva le metemos furia del águila el golpe mortal si fuera el caso ya digital tal tal 8 en la movilidad x está muy chulo tío cazador supervivencia en la esa movilidad que tiene este maldito gancho me encanta el arpón el ataque coordinado lo que les falta al cazador es supervivencia al cazador supervivencia le falta supervivencia así es le tiramos bomba y para explosivos este va a dar vamos a tirar este matar también aunque no se puede pedir a dos bomba para para que no se junte los dos años hay que tirar a ti a uno espera y luego tirar otro pero bueno tampoco tampoco le importa mucho le tiramos esto si quiere tirar ley de los chakras le metemos los 22 carnicería metemos esto otra carnicería más golpe mortal y ya está yo creo que era necesario hacer este vídeo charlar un poquito una charla así tranquila porque ya ya veo que hay un algún canal subiendo 10 tier list que el campeón tienes que tomar perdón que campeón tienes que mainear ahora y en plan guillo yo voy a mainear lo que a mí me gusta tío me da igual que haga 5% más de daño el roque o el brujo destrucción que hagan un 2% más de daño dios mí me da igual que tú eres competente que tú eres muy competitivo y tal y lo que se está jugando el primer puesto en no sé qué con tu wilking con tu con tu hermandad quieres hacer es sacar el logro de tal necesitas el máximo daño posible y tal pues mira vale pero yo no yo quiero jugar disfrutar hacer mis mis cuatro vídeos esto para mí es un hobby no es un trabajo ni de coño es muy pronto para llamar a este trabajo hago esto porque me gusta sinceramente me encanta hacer este tipo de vídeos me encanta hacer guías porque porque yo la mayoría de la guía que hago son las dificultades que yo he tenido para conseguir x apariencia x cosa y tal o que alguien me ha preguntado oye que esa transfiguración no ha conseguido y tal y por eso decidí hacer muchos de los vídeos que hago para dar estos consejos incluso algunos logros y tal que me han costado sacar porque no hay realmente una buena guía cada guía 15 algo y tal o no lo explican bien el coche pues voy a traerle este vídeo para para enseñarle cómo sacar x cosas y por ejemplo una guía aquí quiero traer es de cómo conseguir ánima y las ofrendas para sacar las acá muchas transfiguraciones y monturas de la expansión de shadowland porque tuviera por qué porque 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 es complicada vale a sacar animal no es difícil pero aún así hay que darle dar unos cuantos consejos nunca vienen mal ya son ya son porque nunca vienen mal mira si ya lo tengo de hecho la ilusión es saber marca sombra luna lo tengo puesto en la espada ya estamos saliendo y que estamos diciendo eso que eso que el tema de ánima es fácil sacar pero por ejemplo las ofrendas es más complicado yo sé un truco para sacar muchas ofrendas y ese será quizá ese sea el próximo vídeo que saque tengo que sacar las mejores apariencias de bastones y tal que a mí me gustan vale porque un suscriptor bueno uno que vio el vídeo de las espadas de dos manos se ofendió porque dijo que eso eran tus gustos no sé que esa espada no son las más guapas y para mí dice que alguna de esas son simples pero para mí son mejores yo dije vamos a ver mi opinión es mi opinión vale entonces por ejemplo hay bastones que realmente se parecen mucho a armas de hasta por ejemplo esto esto es un bastón esto está en la categoría bastón pero es un arma de hasta no me joda pues este tipo de cosas pues me gustaría me gustaría también porque la verdad en dentro de bastones hay bastones que son espectaculares ya os digo esto vale esto sí un bastón pero esto es un arma de hasta prácticamente esto también podría ser perfectamente un arma de hasta estos van se puede mirar estos van podría hacerse perfectamente un arma de hasta esto entonces se podría utilizar tras figurar como si fuera un arma de hasta y está muy guapo muy guapo entonces de la banda de del cataclismo como no me acuerdo hay bastones que están muy bien por ejemplo esto es un arma de hasta pero está en la categoría de bastones o sea no me jodas luego hay unos bastones estos últimos que han sacado de la banda de ahora que está increíble esto es un bastón bueno es un bastón pero vamos que me da igual está muy guapo esto de la banda anterior de shadowland le estoy haciendo el vídeo ahora hostia y esta y esto y esto me tengo que hacer un enano de hierro negro yo sé si se puede conseguir todavía yo no sabía que esto era un bastón yo pensé que esto era una maza de dos una arma de una maza de dos manos pero no esto es un bastón y yo solo tengo que conseguir y esto se le puede y esto no porque un feo pero no no hostia bueno pues me gustaría conseguirlo hay que desbloquear primero los enanos de hierro negro cuando desbloquees los enanos de hierro negro hay que hacer la misión creo que era lo que creo que eran los enanos de hierro negro así ya está ya te voy a terminar el vídeo que este vídeo se ha quedado muy largo no sé ningún en cuanto tiempo llevo y nada ya nos veremos en otro vídeo no te olvides de pasarte por mi página web que dejo en la descripción mi página web pro gear bueno projear gaming puntocom sí para teclados y ratones tiene una pequeña guía la sí que sé que la página web no está completa del todo tengo que hacerle cambios meterle tengo que hacerle muchos cambios meterle algunas cosillas más y poco más así que gracias por estar aquí y nos veremos en otro vídeo y nos vemos en el próximo 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 vídeo